Siguiente noticia muchachos, vamos con las renovaciones de la Liga MX porque en un par de clubes hay renovaciones importantes y hay dos de tres que los van a ilusionar y la tercera yo creo que a algunos los va a hacer enojar. Mi chavo Edu Vargas está metiendo reversa durísimo ya que pasó el mercado y es que la gente que lo lleva ya se dio cuenta que la verdad es que no le van a pagar tanto como él pensaba que le iban a pagar, tenía opciones en Arabia y en Brasil pero no cumplen las expectativas de lana que quiere el chileno, es más no le pagan ni lo que gana ahorita en Tigres, por eso ya están pensando en aceptar esta última propuesta que ha hecho la directiva de los Tigres que es alargarle un año más el contrato pero sin subirle el sueldo. Igual está bien, ya gana un montón el condenado, otra renovación importante es que ya medio había sido avisada también y esa es la del Tuca Ferretti, ya está negociando muchachos su nuevo contrato con los Tigres a pesar de todos los que ya lo quieren ver fuera va a seguir ahí tres años más pues su nuevo contratito con los felinos va a terminar hasta el 2024 y finalmente este martes el rebaño hizo oficial por medio de redes sociales que Fernando Beltrán ya firmó su contrato hasta el 2024. Muchachos en el comunicado dicen que es un reconocimiento a todo el desempeño y compromiso y crecimiento del nene, eso sí no dijeron que me lo mandaron a la congeladora por no haber querido renovar antes y tampoco que lo hacen para poder venderlo a Europa carísimo de París si es que se da la oportunidad. ¿Cómo la ven? Renovaciones importantes, todas dinero, 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 aprende algo dinero pero la del Tuca no, la del Tuca es porque el Tuca es el Tuca y solo quiere seguir siendo el Tuca y quiere seguir siendo el Big Boss ahí en Tigres. ¿Qué piensan de todo esto?